¡Como hacerlo Rocío Carrasco! Muy buenas, hoy en el capítulo 3 de Rocío Carrasco no trabaja, tenemos esta maravilla. Rocío Carrasco, como presentadora de Hable con Ellas, que estaba allí presentando, no trabajando, que quede claro. Este programa fue complicado, ya que Paspadilla era una de las invitadas y el nivel de ordinaried fue complicado de gestionar. Incluso en algún momento desagradable, tanto que Rocío Carrasco tuvo que tirar de recursos para controlar un poco la situación y con la ayuda de sus compañeras presentadoras, que ellas sí estaban trabajando, no como Rocío, gracias a todas el programa no acabó siendo un bodrio con el humor machista de la humorista, para algunos. También llevaron de invitada a la sexóloga Lorena Verdun y salvo algún momento que apareció Paz, llamando la atención con su hacer soez, estuvo muy gracioso e interesante. En este programa se nota a leguas que a Rocío el tema de sexo no es de sus temas favoritos para hablar en público, ya que a la intervención suya se le escapaba una risilla tonta. Como veis, en este capítulo del currículum en blanco de Rocío, demuestra una vez más la clase y la profesionalidad de la hija de la más grande. Y si la comparamos con Paz, Padilla, pues eso, no se puede comparar. Qué maravilla es recuperar programas antiguos donde dos personas que hoy en día están tan distanciadas como Rocío y Paz, ver con el respeto que trataba Rocío a esta. Y que Paz, por no sé por qué, se tomará la libertad de atacar a Rocío con sus hijos. En fin, continuará en el próximo capítulo de Rocío Carrasco no trabaja.